Inmediatamente parezco otra. Puedo creer que en 13 horas se me vas a estar en Chile. Que tiene la pinta que te mueres, o sea... Para el evento obviamente no iba a ir con la sombra verde, que me ha usado. La reforma protestante. Buenos días y bienvenidos a otro vlog. Esta semana va a ser vlog de semana porque es una locura de semana. Primero, empezamos con el cambio de look del señor Sefton, que le llevo ahora mismo a... Bueno, cambio de look, siempre digo cambio de look a el corto de pelo, pero es que parece un león y va a parecer... Yo creo que le van a dejar súper flaquito porque tiene un montón de nudos. Martes nos vamos a Chile. Este señor nos sabe pasear, os lo juro. Se cruza por todos lados. Bueno, martes nos vamos a Chile. Martes, viernes, jueves, viernes, sábado. Tenemos mil cosas. Sábado volvemos de Chile. Nos vamos a Maris y yo. También está súper emocionada. Yo también. Y os venís, obviamente. Mañana es el día oficial de la reforma protestante. Entonces a mi padre la han invitado como un evento en un sitio súper significativo aquí en la Comunidad de Madrid. Y entonces vamos Mel y yo con él. De más unos, nosotras. Nada, que es una semana emocionante. Que os venís conmigo. Preparado. Adiós, mi vida. Ya sabéis, ya sabéis. Hasta luego. ¡Qué amor! Le acabo de dejar en Manuela Pets en la calle Montesquiza. Esta tarde le recoge Jacob. Que yo tengo que, como mañana me voy, tengo que llegar a casa. O sea, llegar a casa a hacer vídeos que tengo que hacer de colaboraciones y de trabajo. Aparte tengo que hacer un montón de vídeos orgánicos míos. Que, por cierto, necesito que me digáis qué cosas queréis ver. A mí me encantan los vídeos de moda. Me encantan, obviamente, los hauls. Me gustan los unboxing. Pero bueno, vosotros decidme. Porque al final esto es para vosotros. Entonces tenéis que decirme qué es lo que os ametez de ver. O lo que disfrutáis ver, realmente. En general, de cualquier tipo de perfil. Bueno, entonces yo tengo que ir a hacer varias cosas. Hacer la maleta. Porque mañana por la mañana no voy a poder hacerla. Y después me voy. Pues eso, mañana por la tarde. Entonces tengo que dejarlo todo hecho hoy. Porque mañana por la mañana tengo lo que os he dicho. Y nada, me voy a hacer eso. Y después Jeko, por eso os decía que Jeko después viene a buscar a Luca. Va a decir a Brother. Y después va a buscar a los niños. Que yo he dejado a los niños esta mañana en el col. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es martes. Oye, ¿a mí no se me ven? Ok, por favor, Vi. Hola, ¿qué tal? ¿Y yo? Hoy es martes. Vamos súper tarde. O sea, pero tardísimo. Pero tardísimo. Pero tardísimo. Pero tardísimo. Lucas está llorando porque se ha levantado con el pie izquierdo. Así que... Así que... La noche es institucionalmente el día de la reforma del 1 de octubre como un acompañamiento del protestantismo de la reforma del 2 de octubre como un acompañamiento del protestantismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal con Beli, papá? ¿Qué tal? 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 No sabéis el día del aeropuerto? de día que he tenido no sé si aplica esa palabra, si tiene sentido el frenesí de día, creo que no aplica y no tiene sentido pero bueno, he tenido un día horrible, horrible estoy tan cansada de que no pueda hablar son las 9 y las 10, las 10 menos 10 de la noche y les cuento acabo de llegar al aeropuerto mi día de verdad, estuve esta mañana en la ofi que quería como cerrar algunas cosas, cada vez que iba a la ofi son como 18 mil cosas que hay que hacer, que hay que cerrar que hay que ver, que hay que planear y después fue corriendo a lo de mi padre que nos hacía muchísima ilusión a Meli y a mí, porque era como él era el invitado y él nos invitaba a nosotras éramos sus más unos, sus más dos que era un acto super bonito de celebración de la reforma protestante en España y como ha afectado de manera positiva a la sociedad y como las comunidades protestantes también no sólo ayudan a la comunidad en sí, en la parte de la fe y la parte espiritual sino que también ayuda con asociaciones en la pandemia y bueno, en diferentes sitios y nada, ha sido muy muy guay después nos hemos ido a comer cocitito, que está espectacular ya lo habéis visto, bueno 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 yo ahora mismo tengo un malestar encima un malestar que creo que me tengo que tomar un agua con limón porque es que todos los males encima me voy a subir un avión 13 horas y media nada más y nada menos estoy un poco histérica porque suponía que teníamos que estar aquí a las 9 y cuarto y son casi las 10 y Damaris no ha llegado estoy yo aquí y Damaris no me muero, me arranca el pelo pero bueno, comienza el viaje qué emoción o sea, no puedo creer que en 3 horas se me hace estar en Chile me explota la cabeza but I'm trying to shelter you from the pain ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nos dijo que recién nos ha quedado en un hotel chulísimo, que estaba súper bien situado. Así que estoy emocionada porque tengo ganas de ir a ver lo que hay alrededor. Pero bueno, es básicamente el hotel NH que está en un centro comercial. Entonces se me han olvidado los pendientes. Me quité los pendientes porque me pesaban muchísimo ayer, que he estado poniéndome pendientes súper llamativos. Y eran gigantes, entonces me los quité un momento porque ya era de noche y tal. Y digo, me voy a poner unos de vila. Pues nada, me han venido sin pendientes, muy yo. Entonces he pensado que como estamos ya aquí en el centro comercial, pues voy a ir a comprar pendientes. Y antes, también tengo un dolor de cabeza que me empezó como a las... ¿Qué hora era cuando tenía...? Bueno, en realidad yo todo el tiempo con dolor de cabeza y el chico desde que me subía al avión. O sea, 13 horas. No, hace más de 13 horas. Bueno, muchas horas con dolor de cabeza y el chico que estaba sentado al lado de Damaris, súper mono, me dio como una aspirina de un polvito que me tenían que tomar. Y se me pasó, pero típico que sientes no el dolor, dolor, pero presión. Entonces, lo seguía sintiendo. Y ahora mismo está volviendo full force, entonces tenemos que ir a buscar una farmacia, a ver si hay algo por aquí. No sé si os he dicho que hay fiesta, entonces no hay nadie. Yo creía que iba a estar petado de gente, pero hay como súper poca gente y es verdad que hay muchas cosas cerradas. Pero bueno, nos vamos a ir a investigar. Estamos en un hotel, pero no hacemos check-in hasta las 3. Con lo cual todavía no tenemos habitaciones. Yo me he venido sin maquillar, con el pelo recogido y fatal y quería como maquillarme y ponerme linda. Pero no va a poder ser porque no tenemos habitación aún. Nos quedan dos horas, en hora y media. Así que nada, vamos a explorar. Para hacer tapones de 500 miligramos. No sé cómo se llama este centro comercial, pero la verdad que es precioso. Si venís, tenéis que venir porque es ideal. Estamos buscando pendientes. La primera ha sido vamos a H&M y cogernos los pendientes básicos. Cualquier cosa para no llevar las orejas desnudas. Pero no encontramos pendientes. O sea, en H&M no tenían. Y no encontramos ninguna otra marca. Así como de accesorios tipo billobrillido, cualquier sitio de estos. Que no necesito los pendientes que voy a poner por el resto de mi vida. Algo rápido y fácil. Pero bueno, no encontramos. La clave para parecer despierta. Para parecer healthy y no enferma. O ponerte con la letra. Inmediatamente parezco otra. Hemos venido a H&M, recomendado por el chico del lobby del hotel. Porque nos habían dicho, no, puedes comer aquí mismo en el comercial. Pero es que los restaurantes que van en arriba eran italianos. Y la verdad que hemos venido a Chile a comer comida chilena. Entonces ha dicho que aquí está muy rica. Hemos andado un poquito y hemos llegado súper rápido. Y H&M me encanta. ¿A ti? También. Hemos abierto la carta de este restaurante. No sabéis, o sea, tiene una pinta. No veo nada, pero en las descripciones se me hace en la boca. Bueno, yo me has pedido de primero. La Maris y yo, las dos. La chicha morada. Está buenísima. De verdad. Es una bebida de maíz. No sé si es macerada o no sé qué tipo. No sé cómo se produce. No sé cómo se hace básicamente. Pero es maíz morado y está. Es demasiado bueno. Un sabor como que... Radísimo. Radísimo. Vale, acaban de llegar. Hemos pedido tequeños. Y yo tenía en la cabeza tequeños venezolanos. Bueno. Estos son los de carne y estos son los de pajín. ¿De gallina? Sí. Sí, no. Vale. Entonces nos han traído como una especie de rollitos de primavera. Literal. Estos son de carne con salsas. Es muy bueno. A mí todo me gusta. O sea, me va a gustar. Pero bueno. Sí, ahora estoy grabando con el móvil. Está nada más. A ver, no los volvería a pedir. No sé la textura. Pero está bueno el sabor. Ah, está rico. Mirad. Hemos pedido tres leches. Qué rico. Y nos han traído de regalo esto. Que se llama queso helado. Que al parecer está nominado mundialmente a ser el tercer postre más rico del mundo. Muy bien. Las expectativas están muy altas. Es decir, vamos a probarlo. Venga, coge. Vamos a probarlo a las dos a la vez. No, dame la otra vez. Vamos a probarlo a la vez. Me aturde un poco. O sea, queso. Queso helado. La parada. Lista. Ya. Espectacular. Mima. Mima. Es una gallegada. Está bastante. Está buenísimo. Sabe como arroz con leche helado. No tiene nada que ver con el queso. Yo pensaba que era como queso, de verdad, helado. Pero no. Gracias. Buenísimo. Hola, mi vida. ¿Ya os vais a dormir? ¿Y ya está Lela ahí tupada también? Pero mi vida. ¿Y Lela? Acabamos de salir del restaurante. Estoy llenísima. Literal, hemos estado como tres horas comiendo. ¿Qué nos estás comiendo? Vale, quiero denunciar desde aquí a las personas que nos han dicho que era primavera en Chile y que iba a hacer muchísimo calor. No, es verdad. Están congeladas. Nosotros veníamos como de primavera, la primavera chilena y resulta que es que hace frío y encima está lloviendo. Así que nada, menos mal que estamos al lado del hotel. Que por lo menos no tenemos que estar mucho al... A la intérperie. Pero hace frío. Y llueve. Pero es precioso. O sea que compensa. Mirad qué bonita la montaña. Me recuerda un poco a Miami también, ¿no? Los semáforos. Y ahí es donde nos estamos quedando. El hotel está como por detrás. Hemos llegado al hotel por fin. Hemos podido hacer check-in. Bueno, en realidad es que hemos comido como 18.000 horas. Entonces cuando hemos llegado era hasta 3 y media y ya era horas 4. Y ya, pues eso. Nos ha entrado a la habitación de hotel y os voy a enseñar porque... ¿Qué es un vlog sin un room tour? Un vlog de viaje sin un room tour. Así que aquí vamos. Esta es la habitación y lo primero que ves... Nada, vas a entrar y te captura la vista. La vista es... Las vistas, valga la redundancia. Mirad qué guay. Amo los países de América Latina y ese contraste entre la naturaleza y la ciudad. O sea, me encanta. Tenemos la montaña, tenemos la ciudad al fondo, tenemos verde. Me encanta. Entonces las vistas son ya una pasada y te capturan al instante. Pero tenemos la habitación aquí. La cama. Jope, no se aprecia que la pared es de un tono súper bonito en gris. Después me han dejado flores, el equipo de falabelas, que me muero, qué especiales. Y después tenemos la zona del baño, que la ducha es total y absolutamente transparente. Aquí tenemos la zona del lavamanos. Y aquí el baño, que me he alucinado, que es también totalmente de cristal. O sea, que estás sentado haciendo tus necesidades y estás viendo y no sé si... Imagino que desde fuera no te ven. Duchita. Y después aquí tenemos como el minibar. Y el walk-in closet, que yo acabo de hacer. Unboxing, no vamos, lo que llevo en la maleta. He grabado, he puesto el trípode ahí y he grabado mientras deshacía la maleta y ordenaba todas mis cosinchis por aquí. Y me dispongo a hacer la maleta. Uy, miendo. Me dispongo a ducharme y después de ducharme le he dicho a Damaris porque habíamos como desistido del tema pendientes porque no encontraba unos pendientes que me gustasen. Pero creo que vamos a... No puedo ir así. O sea, no puedo ir así. Me siento desnuda. Con lo cual vamos a... Me voy a duchar. Me voy a vestir. A ver qué me pongo. Y vamos a bajar. Literal, H&M está. Sales del hotel y a la izquierda. O sea, es la puerta del lado. Con lo cual no nos cuesta nada bajar y volver a mirar. Entonces he dicho, jo, ve, tenía ganas de ponerme algo plata. Pero si es dorado, no le voy a hacer el feo. Así que yo creo que voy a coger algo dorado así como simplecito. Y... Y nada. Ese es el plan de ahora por la noche. Ya son las... Creo que ya son las seis y media. O las siete. Nos hemos tirado un poco las siete menos cuarto. Nos hemos tirado un poco a descansar. Porque Damaris no había dormido en realidad casi toda la noche. Pero... Eso. Yo ahora me quiero duchar porque después no me quiero a dormir con el pelo... Mojado. Entonces me ducho ahora. Dejo que se me seque. Y cuando ya esté chiquito y tal. Normal. Si tienen que secarme con el secador. Me paso la plancha y ya mañana estoy divina y perfecta. Para el resto del día. Que mañana va a ser un día intenso. Pero me ducho. Buenos días. ¿Cómo estáis? Hoy es... Jueves. Estoy agotada. El cambio de horario. Ayer como que me fui a dormir. A mi tarde en realidad. Creo que eran como las doce y pico. Nada. Me levanté a las ocho y media de la mañana sin alarma. Que yo soy una persona de alarma. Porque si no puedo dormir hasta las doce. Y... Me he pedido la plancha. Me han subido la plancha. Mirad las vistas con las que me he levantado. O sea... Yo muero. Me encanta eso. Me encanta. Y nada. Ayer no os enseñé al final los pendientes que compramos. Salimos Leidy y yo. Todavía me ha llamado Leidy a Damaris. Salimos Damaris y yo un segundo. Y Damaris bajó en pijama. O sea... Está muy loca. Y al final pues eso. H&M. Los que vimos el primer día que dijimos no porque queremos que sean plata. Bueno yo dije queremos que sean plata. Quería que sean plata. Entonces nada. Cogí este paquetito. Que... Como podéis verlo aquí mejor. Tienen como diferentes tipos de pendientes. La verdad que es que la calidad de esto se nota que es malísima. O sea esto parece plástico. No pesa ni siquiera. No parecen ni metales de estos que suelen usar. Que no sé cuáles son. De los que cambia de color se ponen malos. Esto me lo voy a poner hoy. Mañana va a estar malo. Pero bueno. Me hicieron gracia estos. Y me hicieron gracia estos. Entonces... Nada. Estoy entre cualquiera de los dos. Quizás me pongo los grandes. Porque ayer hice votación y creo que ganaron los grandes en Instagram. Entonces seguramente me pongan los grandes. Y nada. Ahora tengo que ponerme a planchar. Lo que me voy a poner. No sé si... Ponerme directamente lo que me voy a poner esta tarde. Porque ayer sacando la maleta que grabé un vídeo para TikTok. Digo me he traído el armario entero. Pero después realmente te pones a pensar. Y solo me he traído dos pantalones. Entonces las partes de arriba sí me he traído opciones. Pero de partes de abajo tengo lo que tengo. No tengo más. Así que yo creo hoy... Creo que hoy era... El evento, 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 evento. Entonces hoy me tengo que vestir de mi total look de traje. Traje. Que es como... Que es el que tenéis ahora mismo en tienda. Ahora mismo en el H&M de Chile está todo lo de la temporada pasada de verano. Que amo. Total look de esto. Que es pantalón, chaqueta y chaleco. Entonces me dispongo a planchar. ¡Gracias! 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 Ya estoy vestida... ¡Tututum! Es que amo los total look. Me he puesto estas bailarinas. Brillantes las de mango. Espero no pase el frío. No me he maquillado ni me he hecho pelo. Porque quiero bajar ya. Pero bueno, qué guay Qué guay está el chili A ver qué cosa... Bueno, me han dicho que aquí Se lleva mucho lo de las Tostadas con aguacate y todo eso Vamos a ver qué hay de desayuno Me encanta todo el tema comida Cuando viajo Lo que os decía, que el hotel está al lado del O sea, literal, acabo de salir Y aquí está TM Muy convenient Y el restaurante de Para el desayuno es este Omeral Omeral, tío Yo creí que era esto, digo, qué mal A ver, si es precioso, digo, qué mal si es en la calle Porque mira cuál está ahí dentro Omeral, tío Qué guay, me he venido antes que Damaris porque llevo un ratillo Esperándola Tengo mucha hambre, quiero café Damaris buscando a ver dónde es el sitio A ver si se pierde Mira, ya me ha visto a comer El video Divina, con su pelo liso Hemos vuelto a la habitación Y yo quería Obviamente ducharme todas las cosas esta mañana No es que no me diese tiempo Sino que quería bajar el salinadilla Entonces, nada, he venido Me he duchado Y ahora estoy como Arreglándome para el día Entonces, nada Me estoy haciendo los rizos A la vez estoy grabando un Get ready with me Para, yo creo que lo subí en Tik Tok Ops, Daisy Un momentito Ah, genial Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me ha llegado Lo que me tengo que poner hoy Que es lo que escogí en Madrid Para el lanzamiento Para el evento de la vela Que os va a encantar Entonces voy a grabar también Get ready with me Con esto O sea, voy a grabar un Get ready with me Mío normal Y después el get ready with me Para el evento Entonces, nada Ahora me estoy terminando El pelo Que mirad Este es el pelo hecho Y este es mi pelo normal Que ahora sí que me lo voy a rizar todo Normalmente lo que haría Es coger algún mechón Y como mezclarlo Pero podéis ver la textura Que es completamente diferente Y nada Es verdad que ayer El pelo se me secó rarísimo No sé por qué Pero bueno Estoy en ello A ver qué tal Voy con la última capa Del pelo Y siempre tengo problema Con estos pelitos Con el flequillo La verdad Es como que me intento hacer así Como para bajármelos un poco Y después el flequillo Me gusta más Bueno No queda nada mal Como me queda Cuando se me seca naturalmente Con la forma de la oreja Que cuando me lo tengo que Por ejemplo esto Ha quedado rarísimo ¿No? Cuando me lo tengo que Como medio alisar A darle forma Siento que he dejado La puerta mía Ah no Vale Ya estamos Creo que ha terminado Ya me he maquillado Como me tengo que maquillar Para el evento Obviamente no iba a ir Con la sombra verde Que me ha gustado Me ha gustado Quizás para algún evento Me lo pongo O para navidad Porque aparte las sombras No sé si os las he enseñado Por aquí de cerca Habéis visto ¿no? Que estaba maquillada de verde Que estábamos haciendo fotos Mirad las sombras Que bonitas son Es una paleta nueva De De Lancome Con el Louvre O sea es que En sí la paleta parece Una joya Absoluta Entonces nada Hemos hecho las fotos Y hemos terminado pidiendo comida Porque no nos daba tiempo A irnos a comer Y volver Porque nos vienen a buscar ahora Entonces nada Mirad la falta de respeto Que he cogido O sea no entendéis Lo grande que es esto Y mirad Damaris Carne con queso Las dos cosas tienen una pinta Que te mueres Así que nada Vamos a comer Nos vamos a terminar de preparar Cambiar la ropa Etcétera Y nos vamos Comiendo día 2 en Chile Hoy no hemos podido salir Hoy ha sido un día Que hemos estado haciendo 12 mil cosas En la habitación Que yo tenía que grabar Contenido y cosas Entonces hemos pedido Comida a domicilio He pedido este pedazo Sandwich que alucinas Que tiene carne Queso Como yo el aguacate Y una pizza que Te mueres No me acuerdo Como se llamaba Sandwich de De algo Sandwich de Chile Pero O sea se me ha hecho un avocado Vamos a ver Falta risico Look final Nada Look final Lo tenemos Os voy a enseñar Vale ya tengo maquillaje Pelo Y Me he puesto El vestido de la crua Yo digo la crua Es la crochet Con Zapatos de menbur Que son como plateados Mirad Tachán Que estos me están haciendo Dañito Así que tengo que una medirita Y Lo Tenemos Estoy nerviosa He de confesar Porque Vamos al evento Con mucha gente Me van a hacer entrevistas Creo que voy a tener que hablar Tengo miedo Tengo miedo Hablar en público Pero bueno El día Ha remontado Damaris Ha salido el sol Ha salido el sol Estaba Ah si os voy a enseñar Estaba Relámpagos ¿Ha tronado? Si claro Truenos Relámpagos Lluvia Y a la repente el sol Vaya maravilla Pero mirad Ha salido el sol Precioso Y mirad Esto Las montañas Que es demasiado bonito Demasiado bonito Las vistas Demasiado bonito Demasiado bonito Os cuento que acabamos de llegar a Parabela Como habéis visto Es un centro comercial Tal cual El corte inglés Como con muchas marcas Muy guays Y O sea He alucinado Porque ha sido Subir las escaleras De repente Ver todas las marcas O sea Literal Mirad Todas las marcas españolas La José Matuí No sé si está enfocando esto Vimani Lady Pipa Y mirad Allí El video Que grabamos O sea De verdad Estoy tan feliz Y tan emocionada Por esta oportunidad Mirad Mercadito Español ¿No se entendéis algo? Super Gracias por invitarme Sí Feliz de estar aquí Esa es la primera Que quiero que Oh my love You're such a fragile thing I know And with the winter comes The ice The snow But I'm here Oh Y haber venido De la mano de Palabella Me parece una pasada Esperamos todas Sophie y yo Y todo el equipo de Palabella Que os encante Que cotilleéis Que miréis las marcas Los vestidos O sea De verdad Los patrones Las velas Los acabados Los colores Son todos una pasada Así que estoy segura Que vais a ir Las mejores vestidas En las próximas Buenas y eventos Me encanta ¿Qué es lo que te sientes? Estoy en shock Justo quería decirte Que grabas O sea De verdad Mirad el pedazo No, no Mirad el pedazo Marcel Esto es drama ¿Sabes que estoy en shock? No puedo No puedo Estoy grabándolo para mis padres Ya, ya, ya lo grabé Quiero hacer foto Demasiado chiste No, no Es que es unir La pantalla Acabamos de llegar Ha sido un evento Estábamos hablando De Marisilla De qué rápido Ha pasado O sea Hemos llegado Y de repente Y ya estamos otra vez de vuelta Ha sido como súper rápido Alucina con las vistas Ahora mismo ¿Por qué? Qué bonito O sea El reflejo De el atardecer En los edificios Parece una película Qué chulo Espectacular Bueno Básicamente Eso quería decir Que ha sido un evento Súper guay Ha venido un montón de gente Ha sido La verdad Increíble Súper rápido Yo estaba mega nerviosa Pero Sophie La chica La influencia Chilna Habla tanto Que era como que Yo no tenía la carga De tener que estar hablando También Con lo cual Eso me ha dado Con muchísima tranquilidad Y creo que lo he hecho bien ¿No? Sí Es increíble Vale Yo quiero decir una cosa Es que en España Amamos a Grace Pero es que En Chile La venera O sea Venían las chicas llorando Para saludarla Sí Ha sido súper especial Es más Vinieron dos o tres Dos chicas Estaban llorando Y Damaris Se puso a llorar Me puse a llorar Porque era todo Venía temblando Y a ver ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Ha sido de verdad Ha sido súper bonito Estéticamente Y emocionalmente Y ver las marcas aquí Y verme a mí Gigante En carteles enormes Era como Me explota la cabeza ¿Verdad? Fue increíble Qué felicidad Nos vamos a dormir contentas Sí 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 Se ha ido Damaris Si estaba viendo O sea Confesionada Con la serie De Victoria Beckham De los P.E.K.A Entonces nada Estaba viendo Uff En serio Y me estoy mirando En sueño Así que me voy A dormir En realidad no es Muy tarde Aquí digamos Son las Pero ya Once y media Pero con el jet lag Y todo eso Estoy Auntando Oh Estoy Súper 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 Cansada Perfecto Creo que no me he quitado Se me ha olvidado Siempre se me ha olvidado algo Esta vez se me ha olvidado El Jamón para lavarme la cara La crema facial Todo Ha sido un día intenso Pero muy guay Y ya mañana Último día Es que mañana Creo que vamos a ir a Un restaurante Que me recomendasteis Creo Y creo que va a ser Un día más tranquilo No puedo más O sea Estoy agotada Buenas noches Buenos días Y bienvenidos a Chile Día ¡Oh! Estoy en desayuno ¡Dos! ¡Ah! Eh... No, espera Sí, día dos No Día tres Hoy me voy Hoy me voy de vuelta Estoy revisando los pendientes Que me compré O sea Flipo Flipo La mala calidad De estos pendientes Me da muchísima Rabia Porque no te vas a gastar ¿Cuánto me costaron Los pendientes estos? Veamos Veamos Entre todas Si valen la pena Este tipo de cosas Me costaron 6.990 pesos Peruanos Uy, perdón ¿Se dicen aquí pesos? Pesos chilenos 6.990 Perdón Si estoy diciendo mal la moneda Eh... Están Estropeados Están cambiándose ya O sea Están cambiando De... ¿Vosotros creéis que la negociaría Vale la pena? De verdad os lo digo ¿Vale la pena? No Creo que es como una pérdida de dinero Te ahorras 4 veces más Y te compras unos pendientes buenos de plata De verdad te lo digo Y así no Es que No tiene sentido Que te gastes sin dinero Para que se te estropea el día siguiente Por eso nosotras En Vila Hacemos plata 100% Y Plata de 900 Plata buena Y oro bueno Vamos oro Oro Para que no cambie O sea no entiendo Al final es verdad que es una inversión Pero es que van a estar contigo para siempre Esto de ponerte un pendiente así Y que de repente al día siguiente esté malo Y que pegaste Hay algo hasta el final Me da muchísima rabia Pero bueno Eso no es lo que os voy a decir Os voy a decir que Hemos ido a desayunar Como habéis visto Tengo que hacer la maleta Porque me lo esperan 20 minutos Estoy haciendo la maleta Nos vamos Hoy el día se ha levantado Precioso Mirad Que maravilla Cierva azul Y después allí al fondo Podéis ver Las montañas Espectacular Nada Estoy haciendo la maleta corriendo Hoy no me he maquillado Pero sí me ha dado tiempo A ducharme Y a vestirme Porque ahí bajé Vestida Pero sin duchar Y sin maquillarme Y sin nada Para desayunar Y digo bueno Ahora subo y ya me preparo Y hoy me ha dado tiempo Toda Ponerme bonita Excepto maquillarme Que en realidad no me quería maquillar Me he duchado tal He bajado vestida Y ahora estoy subiendo Haciendo la maleta corriendo Hemos pedido Play check out No sé si está disponible Porque es que Nos quedamos Rumles Hasta las 9 de la noche Que está en nuestro avión 9 de la noche Con lo cual Nada He pedido a ver No sé si hay disponibilidad Pero estoy en medio De hacer Toda la maletín Que odio hacer maleta Lo bueno es que Por lo menos de vuelta O sea hacerla Estás pensando de vuelta Sabéis meterlo todo Y que quepa Y hacer bien Estamos aquí Hemos venido a comer Comida chilena Supuestamente A carnal Que ya os he dicho Que nos la habían recomendado Creo que os he dicho Así os lo he dicho antes Entonces hemos venido Y la carta de las hamburguesas Era demasiado Pues pues nada Hemos pedido hamburguesas Ambas hemos pedido Una smash burger Que tiene una pinta Que te mueres O sea Deliciosa Y aquí Están nuestros Platos Ahora vamos a disfrutar Grabar Mi primera impresión Probando a la espera Que tengo que grabar también Para ti La vida La vida de una creadora De contenido A ver Vamos a ver Que es lo que me gusta Aquí Comiendo No Comiendo en chile Comiendo en chile Parte 3 Y última comida Esta es la última comida Y hemos venido a carnal Por recomendación Muestra Mi hemos pedido Smash burger Así que vamos a probarlo Aquí Y ahora Preparados Listos Ya Una pasada Una pasada absoluta Aprobala Mira me salen las lágrimas Casi Me han aguado los ojos Una pasada absoluta O sea Saladito Urgentita la carne El pan Una maravilla O sea No sé qué contaros Mirad lo que es esto Tenéis que venir a carnal Y caminando hacia el avión Ahora mismo Me despido de este vlog No sabéis Lo maravilloso que ha sido El viaje Lo mucho que nos hemos reído Lo mucho que hemos Disfrutado de la gente De la comida al final Porque en realidad No hemos comido comida Realmente chilena Pero Aunque bueno Me han dicho que el sándwich Que comimos ayer Sí que lo era Estaba todo buenísimo Es verdad que ha sido Como súper corto Súper intenso Nos vamos a agotar Las cansadas Pero con ganas De volver algún día En el futuro Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos En el siguiente vlog